Acá estaban las cabañas del campamento. Esta zona era donde estaban todas las habitaciones, donde los chicos dormían. Recibíamos a muchos grupos de todo el país, grupos de más de 100 personas, que venían en carpa o en las habitaciones. Todo perdido, todo destruido en el incendio de estos delincuentes que usupan Villa Mascardi, que el gobierno nacional protege y los acompaña, y a nosotros nos pagan con esto. Ahí estaba el comedor, la cocina, fíjense, todo destruido. Todo. Las heladeras, las cocinas, no quedó nada. Estos delincuentes destruyeron todo completamente. Años de trabajo, años de esfuerzo, de sacrificio. El campamento Rucaláquen tiene más de 60 años en Villa Mascardi. Y estos delincuentes destruyeron todo. No solo unas cabañas materiales, sino que recuerdos, historias, gente que trabajó. Esto daba trabajo a la gente. Chicos que venían por primera vez al sur a conocer la Patagonia. Chicos que juntaban el peso para poder pagarse el viaje a Bariloche. Con lo caro que uno conoce que resulta. Esto era un lugar de educación, de paz, de tranquilidad. Hoy es zona de guerra. Como lo ven, todo destruido. Y al gobierno nacional no le interesa. Protege a esos delincuentes. Pero de acá no nos vamos a ir. Porque esto es Argentina. Esta no es la nación mapuche. Esto es Argentina. Y esto es nuestro. De mucha gente que pasó por acá. Que trabajó, se sacrificó y se rompió el lomo. Y no nos vamos a vencer por 12 delincuentes terroristas. Y por toda la banda del gobierno nacional que los protege. No nos vamos a ir de acá. Yo voy a dar mi vida. Y toda la gente la vamos a dar. Por Villa Mascardi. Esto es Argentina, señores. Y no nos vamos a ir. ¡Viva la patria! ¡Viva!